¡Buenos días! ¿Estás bien? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Estamos aquí llegando al aeropuerto que nos vamos a Madrid. Y bueno. eso, que vamos a ver a mis problemas y os vamos informando pequeño problema, pequeño problema vale, a ver, nos ha dicho que no podemos pasar al avión o sea, que tenemos que ser las últimas en entrar y que a lo mejor no entramos por el Uber Booking y no sé qué y yo le he dicho... a ver, a ver no, y a mí me han puesto... te me estás poniendo nerviosa a mí me han puesto... tocalles bueno, no pasa nada, aquí voy a entrar y eso chicos, ya estamos sí te lo chacamos bueno, ya estamos en Madrid vale vale, bien, bien el humo no se ve chicos, estamos llegando a 80º que vamos a comer aquí mirad las tablas hola chicos, nos acaba de llegar la comida el huevo trufado salmonejo y estoy cantar dios chicos, se está lloviendo no 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 y ahora vamos a season chicos ahora te voy a hacer un pendiente el cuarto qué es ¿Qué tal? Bien ¿Te ha dolido? Un poco Chicos Hemos salido con pendiente Cuarto Y Chicos Vamos a coger el metro Que nos vamos Bueno y nos vamos a A Juan Carral A comprar más cosas Tenemos que comprar más cosas Es que el tiempo ha ido y yo miro Así Ah sí O sea La trama está llorando ¡Cállate! 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 ¡Hostia! Chicos ¡Oh! Está lloviendo muchísimo Vamos ahora a Casa Neutrale A ver si Ay no que te cojas ¿Estás tonta? Chicos Estamos en Casa Neutrale Nos hemos pedido Nos hemos pedido una cookie Y un vaso de agua Y ella se ha pedido un mocha ¡Blog! ¿Nos vamos a tomar algo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Open Bank! ¡Eh! ¡Open Bank! ¡Open Bank! ¡La tarjeta del hormiguero! ¡Y tú sabes que después se va a chingar! ¡Sabe usted lo que quiero! ¡La tarjeta del hormiguero! ¡Esta te ha llenado! Mirad con quién estamos chicos Con las gemelas Chicos Ya llegamos a casa ¡Eh! ¡It's raining! ¡Este tiempo a mí no me hacen nada de gracia! ¡Esta te ha llenado! ¡Y luego! ¡Bien a ver entonces! ¿Qué vais a ir? ¡Por serranos! ¡Que hay más tanto en un vlog! ¡Así! ¡Bien a ver! ¡Bien a ver! ¡Bien a ver! ¡Bien a ver! ¡Napolitanas! ¡Este chocolate! ¡Ricos, ricosísimos! ¡Super caseras! ¡Colentitas! ¡Mirad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y en un rato vamos a ir al aeropuerto porque Ana y yo ya volvemos ¿Te estamos viendo? ¡Aladí mató para acá! Chicos, llega el momento de despedida Adiós 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 Bueno, mis pintas Me ha tocado la prueba aleatoria Es que acabamos de pasar el control Me ha dicho la tía Lleva droga, ¿no? Y yo Dice que es broma, que es aleatoria Ni gracia Chicos Ya vamos hacia la puerta de embarque Es bastante lejos Pero en nada ya es el embarque A las 6 y cuarto Chicos Ya estamos En el barcito Pero hoy Parece una perro Pero bueno Ya estamos en el avión Está apetitadísima Pero Increíble Ufff Fue calor a ti Chicos Despegamos Aquí ya se acaba todo Adiós 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 Madrid Es loco Y cuando estuvimos Vuelve en espera Y así me recuerdas Y tenías presente Que mi corazón está colgando en tus manos Y así me recuerda Y así me recuerda